Es mi origen, es mi destino, porque nací mexicana y me voy a morir mexicana. Yo tuve en Milenio un programa que duró 10 años, nada más y nada menos que con Ruth Zabaleta Xochitl Galvez y su servidora Marcela Guerra y se llamaba Según Ellas. Era de los primeros programas de mujeres que se daban en realidad en las televisoras. Y después de eso han copiado o se ha vuelto más popular el tema de las mujeres en los medios de comunicación como debate toda vez que se asocia también a la participación política de las mujeres que ha oído en aumento. Y yo, pues en estos 15 años que tienen Milenio, pues lo felicito, lo felicito de corazón.